El 2017 nos trae otra proposición por parte de Nissan, la Titan, aunque en apariencia se asemeja mucho a la Titan XD de petróleo que ya probamos, esta trae un reacondicionado motor de gas Durance V8 de 5.6 litros que ahora ofrece 390 caballos y 394 libras pies de torsión, con el que viene a competir directamente con la F-150, Chevy Silverado y la Ram 1500. Nissan nunca ha sido una verdadera amenaza para el mercado de las camionetas grandes desde que sacó su Titan en el 2004, a pesar de que venía con estándar con un motor de 8 cilindros y cuando muchos pensaban que iba ya a tirar la toalla como se dice en el boxeo, todo lo contrario, en el 2017 se ha puesto los guantes en Nissan y ha lanzado una nueva Titan más grande, más renovada realmente, una camioneta que probamos en su versión diésel o de petróleo hace unos meses y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo con la de gas, al igual que con la camioneta de petróleo que probamos antes, el motor se siente bien potente, este V8 de gas es capaz de remolcar una casa, claro, siempre que no pase de las 10.000 libras a un poco menos de 10.000 es la capacidad de remolque y esto la pone 2.000 libras por debajo de la campeona en este renglón que es la Chevy Silverado, otra cosa que nos llama mucho la atención es lo silenciosa que es esta camioneta, a pesar de ser enorme, tener un motor, voy a hacer silencio un momento y ustedes lo pueden comprobar, muy silencioso la cabina, algo que realmente se agradece, pero en el exterior el sonido de su motor es música para los oídos la titán trae 5 niveles de acabado diferentes, SSV, PRO 4X que nosotros aprobamos, SL y la Platinum Reserve, los precios comienzan en 29.580 dólares para la SL con camina sencilla, llegando hasta los 52.305 dólares para la Platinum, esto sin paquetes adicionales. Y otra cosa que Nissan ha puesto mucho empeño es en las capacidades a todoterreno, off-road de esta camioneta, nosotros no la pudimos probar por falta de tiempo, lamentablemente en condiciones drásticas del terreno, pero sí hemos visto video y hemos leído comentarios de algunos otros periodistas que realmente están encantados con las posibilidades a todoterrenos de la nueva Nissan Titan. Según Nissan, la PRO 4X es la configuración que más ha sido ordenada por nuevos compradores y esto no es de extrañar, el interior de la cabina es de primera clase, con cómodos asientos cero gravedad, trae excelentes opciones para todoterreno y en carretera, es de manejo refinado, silencioso y tranquilo, con excelente respuesta en el timón, se siente ligera a bajas velocidades y firme y responsable en las curvas, a pesar de ser un vehículo grande. De la 2017 Nissan Titan nos gusta su manejo tranquilo, excelentes asientos, cama para carga muy versátil, poderoso motor de V8 y excelente garantía. No os disgusta que es muy alta para entrar, hay algunas opciones del infotainment muy escondidas y con paquetes opcionales puede llegar a ser cara como sus rivales. Nissan ha tocado el botón de resete con la Titan y comienza de nuevo en una competencia fiera donde hay muy pocos contrincantes pero todos muy buenos. En nuestra opinión, ahora llega mucho mejor preparada con una camioneta que no tiene mucho que envidiarle a los líderes del sector. Esta fue nuestra reseña de la 2017 Nissan Titan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!